... Feliz amanecer para todo el pueblo de Venezuela, día de independencia, día de grito de libertad. Exactamente a esta hora se está desarrollando el evento magno desde el punto de vista del 19 de abril. Exactamente hace 211 años el primer grito de libertad de la patria grande. Por ello estamos en época bicentenaria, de rebeldía bicentenaria. 19 de abril, la primera vez que la patria grande escuchó el grito de independencia, de libertad, fue acá en Caracas, donde es hoy la Plaza Bolívar. Allí, frente a Emparan, se pararon todos y cada uno de los mantuanos, cada uno del desarrollo desde el punto de vista del movimiento independentista para hacer un solo grito de independencia. Un solo grito de dignidad para mostrar que Venezuela necesitaba libertad. No solamente Venezuela, sino la Gran Colombia. Y esto también es propicio para el inicio, ayer anunciaba el jefe de Estado, del recorrido de la antorcha libertaria, la antorcha del Bicentenario de Carabobo. Hoy, 24 antorchas van a comenzar a recorrer todo el territorio nacional. Entiéndase, 335 municipios, 1.121 parroquias, más de 4.000 comunas en construcción para mostrar la grandeza de la independencia venezolana. Para mostrarle y decirle al mundo que Venezuela es independiente, libre y soberana. Y lo más importante, que así como hace 211 años echamos de este territorio a el peor de todos los imperios de la época, asimismo se está luchando contra el peor imperio ahora en pleno siglo XXI, que son los Estados Unidos de América. Una izada de bandera acostumbrada a todas las fechas patrias y este 19 de abril con mucha más importancia, porque va a recorrer el fuego patrio, el fuego bicentenario, el fuego sagrado ese que le dio la victoria en la campaña de Carabobo a las fuerzas independentistas, a las fuerzas vinculadas directamente a Simón Bolívar. Asimismo está este recorrido, porque lo ha dicho el jefe de Estado, Carabobo es hoy y la era bicentenaria comienza de la mejor manera. Vamos de inmediato a ver lo que ocurre en el Panteón Nacional. Y la ciudadana del venir andén jefa Carmen Belén de Rivas, vicepresidenta sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz el ciudadano Ernesto Villegas Polaga, ministro del Poder Popular para la Cultura la ciudadana Mireles Contreras Moreno, ministra del Poder Popular para los Asuntos Penitenciarios la ciudadana Carolis Pérez, ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género el ciudadano general en jefe Pedro Yuliaga, segundo comandante y jefe del Estado Mayor conjunto del Comando Estratégico Operacional la ciudadana Alana Zuluaga Ruiz, viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica el ciudadano general de División Endes Palencia, viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana y el ciudadano coitante Navío Eduardo Hurtado León, viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil el ciudadano general de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo ¡Con vista a la bandera! ¡Atención presente en! ¡Ar! OLIVAR 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 Y me respondió el mismo una duda, desde el corazón, sin soy yo, cuando despierta el pueblo. ¡Gracias por ver el video! 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 En un momento clave, la lucha por la independencia iniciada un 19 de abril, continúan arbolando aquellos valores universales, como la autodeterminación de los pueblos, que dieron inicio a la gesta emancipadora y libertad de 1810. Hoy, en día, el pueblo venezolano sigue gritando un no rotundo al imperialismo, como aquel 19 de abril de 1810, cuando lo hicimos con la corona española. Ahí observan en pantalla un emotivo acto para conmemorar ese proceso de independencia. Y hoy Venezuela se mantiene victoriosa a 211 años desde el inicio de este proceso. Recordemos que para Venezuela significó la firma del acto de la independencia, la liberación del yugo es español. Y de esta manera recordemos también Unión Cívico Militar Policial, ahí lo tienen en pantalla. El pueblo venezolano hoy rinde homenaje a el tricolor nacional. De inmediato vamos a escuchar declaraciones de la vicepresidenta, secretaria para la seguridad y la paz, almirante en jefa, Carmen Meléndez. ¡Atención! ¡Fir! Muy buenos días a todos y a todas. A todos los venezolanos y venezolanas que nos escuchan en este momento y nos están viendo aquí en el glorioso panteón nacional bajo esta llamarada, esta llamarada que nos acompaña hoy día de patria, día de la declaración de independencia, bendito día, bendito día, día que en unión cívico, militar, policial y acompañado de todos los patriotas que me acompañan en el día de hoy. Patriotas porque amamos a la patria y estamos presentes en el día de hoy. día que nació la patria, día donde la chispa revolucionaria encendió la pradera de la revolución bolivariana. Hoy nos mantenemos firmes, con mucha energía, con la llama ardiendo por dentro de mantenernos libres, soberanos e independientes. Aquellas luchas que comenzaron ese 19 de abril, hace 211 años, esa conspiración que se estaba gestando un mes anterior donde descubrieron a Bolívar conspirando para esa revolución del 19 de abril y lo apartaron al grupo de jóvenes patriotas y los llevaron a las haciendas para que no estuvieran ese día del 19 de abril. fue donde nuestro pueblo pueblo heroico pueblo que se levantó ese día para buscar la ruta independentista de nuestra patria liberarse del yugo español hoy igual que aquellos tiempos nuestro pueblo sigue heroico resistiendo de todas las amenazas diarias de todo lo que hemos vivido pero en nuestros hombros está seguir siendo libres soberanos independientes 19 de abril de 1810 19 de abril del 2021 211 años y mantenemos esa llama viva con la valentía del pueblo en la actualidad defendiendo siempre la libertad la soberanía la independencia y me siento orgullosa de estar aquí en el día de hoy en este año bicentenario de la batalla de carabobo pasaron 11 años para ver definitivamente de ese levantamiento del 19 de abril 11 años después se consolidaba con la batalla de carabobo se consolidaba nuestra independencia hoy estamos más unidos que nunca en este año bicentenario todos unidos con patriotismo a celebrar ese bicentenario hoy día declaración de independencia y vamos rumbo a ese 24 de junio donde cumplimos el bicentenario de sellar la independencia de nuestra patria renovemos nuestro espíritu revolucionario el compromiso independentista del 19 de abril aquí en nuestro panteón nacional están héroes de nuestra patria que nos acompañaron en ese grito de libertad en ese grito de independencia aquí están los restos de esos próceres que acompañaron el inicio de la independencia Juan Germán Rocio hace poco fue traído al panteón nacional en el bicentenario de su muerte Juan Germán Rocio diputado importante que escribió el acta de independencia la declaración y acta de independencia en 1811 fue principal protagonista ese día del 19 de abril junto con los hermanos del marqués del toro junto al hino de clemente junto a José Félix Rivas tantos patriotas junto al padre Madariaga importante actuación con nuestro pueblo ese día cuando Vicente Empara preguntó que si quería que lo siguieran mandando y el pueblo le respondió que no y él dijo ese día pues yo tampoco quiero mando y allí se formó la junta patriótica se formó la primera república el inicio de la primera república y se siguió luchando luchando y venciendo para sellar la independencia años después así que hoy debemos recordar todos los ideales ideales libertarios de nuestros próceres que lucharon por nuestra independencia y tenemos que recordar de dónde venimos de nuestros pueblos originarios que lucharon por libertar por liberarnos del yugo español y ocurrió ese holocausto indígena 300 años después nuestro próceres liberaron a nuestra patria así hoy que continuemos con esa misma energía de valentía de heroicidad para seguir defendiendo a nuestra patria hoy estaremos llevando esta llamarada hacia los diferentes estados de nuestra patria la antorcha libertaria para celebrar el bicentenario de la batalla de Carabobo nos tenemos que impregnar de esa energía histórica de recordar todo lo que lucharon nuestros libertadores para dejarnos libres soberanos independientes hoy 19 de abril también debemos recordar y felicitar a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro que cumple ocho años de la juramentación como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela donde se juramentó en la Asamblea Nacional hace ocho años y no le ha tocado fácil estos ocho años pero siempre con la misma vocación de patriota con el ejemplo de valentía que ha demostrado en estos ocho años y nosotros siguiendo su ejemplo vamos a mantenernos en la lucha en la lucha en estos momentos de ese asedio diario que nos quieren asfixiar de todo lo que hemos vivido en estos últimos años y nuestro presidente conductor de victoria se mantiene estoicamente sin doblarle la rodilla a ningún imperio y seguimos en la lucha junto a nuestro pueblo junto a nuestra fuerza armada nacional bolivariana en esa unión legado de nuestro comandante chávez de la unión cívico militar policial para mantenernos defendiendo a nuestra patria seguir luchando y con el ejemplo de nuestros próceres libertadores seguiremos en la vanguardia para seguir defendiendo a nuestra patria así que bendito día hoy le damos gracias a Dios a nuestro doctor José Gregorio Hernández pronto el 30 de abril 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 febreros y abriles Ernesto febreros y abriles son históricos para nuestra patria darle gracias a nuestro comandante eterno Hugo Chávez a nuestro presidente Nicolás Maduro que nos mantienen aquí en la lucha permanente para defender a nuestra patria y hoy conmemorando este 19 de abril inicio de nuestra independencia hace 211 años hoy nos mantenemos con la misma energía con la misma llamarada que nos da la fuerza para mantener a la patria libre soberana independiente que viva la patria que viva el 19 de abril que viva nuestro comandante Chávez que viva nuestro presidente Nicolás Maduro que viva la patria escuchaban declaraciones de la vicepresidenta para la seguridad y la paz almirante en jefa Carmen Meréndez en la izada de la bandera con motivo a los 211 años del inicio del proceso de independencia en Venezuela vamos a ver parte de lo que sucede a esta hora desde el panteón nacional honores militares recordemos un cívico militar de policía se ve reflejada en esta actividad donde la vicepresidenta sectorial para la seguridad y la paz desocitaba al pueblo venezolano a que se impregne de esa energía liberadora de los próceres de la independencia también importante destacar el acompañamiento que realizan otras autoridades del gobierno nacional la ministra del poder popular para las relaciones interiores justicia y paz también felicitó al presidente Nicolás Maduro a ocho años de haberse juramentado como presidente de la república bolivariana de Venezuela también felicitó esa labor que ha realizado el ejecutivo nacional a pesar de los ataques por los cuales ha sido víctima gracias a la derecha nacional e internacional y hoy Venezuela se mantiene invicta celebrando 211 años de independencia independencia que seguirá defendiendo el pueblo venezolano a lo largo y ancho del territorio nacional como lo observan en pantalla unión cívico militar policial cada uno de estos hombres y mujeres desplegados también defendiendo y celebrando esta firma del acta de la independencia donde Venezuela se liberó del yugo español también importante destacar en esta actividad que participa la ministra del poder popular para la mujer Caroli Pérez la ministra del poder popular para asuntos penitenciarios Mireles Contreras así como también el ministro del poder popular para la cultura Ernesto Villegas todo el gobierno desplegado en esta actividad en esta izada de la bandera que una vez más ratificó el compromiso por parte del gobierno bolivariano también el presidente Nicolás Maduro ha exhortado a cada uno de esos hombres y mujeres a que se mantengan desplegados para defender la patria 211 años de esta importante fecha histórica para Venezuela vemos en pantalla a la ministra del poder popular para relaciones interiores justicia y paz firmando el acta de asistencia a esta actividad donde destacaba también el compromiso a mantenerse el día de hoy en la primera línea de batalla para defender a cada uno de esos hombres y mujeres venezolanos también los exhortaba a imprenarse de esa energía liberadora de los próceres de la independencia 211 años expresó no se dicen fácil pero aquí está un pueblo que continúa ese legado de los próceres defendiendo a la patria de Bolívar y Chávez también recordaba palabras del líder eterno de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías quien fue un luchador incansable también para defender la independencia de nuestro país llevando a cada uno de esos venezolanos el mensaje de nuestro libertador Simón Bolívar también observamos al ministro del pueblo por la cultura Ernesto Villegas firmando el libro de asistencia a este importante acto que tiene como objetivo fundamental también recordar a cada uno de esos venezolanos la firma del acta de la independencia así como también el inicio de este proceso que se ha calificado como una fecha histórica en nuestro país ahora observamos la ministra del pueblo por la parte de los asuntos penitenciarios también firmando este libro de acta comprometiéndose también con cada uno del pueblo venezolano y llevándose mensaje de esa energía liberadora de los próceres de nuestra independencia 41 diputados participaron en aquella fecha histórica justamente para rendir tributo a todo el trabajo que venían haciendo para liberar a Venezuela del yugo español ahí lo tienen en pantalla es parte de lo que sucede ahora en esta oportunidad observamos a la ministra del poder popular para la mujer también firmando el libro de asistencia a esta importante actualizada de la bandera 211 años del inicio del proceso del acta de independencia el gobierno bolivariano desplegado en cada espacio del territorio nacional dejando en claro que mantendrán el despliegue permanente para defender la patria a pesar de los ataques imperiales por los cuales ha sido víctima la república bolivariana de Venezuela así lo destacaba la vicepresidenta sectorial para la seguridad y la paz admiranta en jefa Carmen Meléndez vemos en pantalla reflejada la unión cívico militar policial que se ha caracterizado gracias al ejecutivo nacional labor que lleva a cabo la ministra del poder popular para relaciones interiores justicia y paz admirante en jefa Carmen Meléndez cada uno de estos hombres y mujeres desplegados en el territorio nacional para defender la patria de Bolívar y Chávez felicitaba al ejecutivo nacional a ocho años de haberse juramentado como presidente de la república bolivariana de Venezuela también por haber aguantado tantos ataques por los cuales ha sido víctima nuestra patria y se mantiene invicto hoy en día a 211 años de la firma del actar independencia en este año bicentenario de la batalla de Carabobo unión cívico militar policial es parte del compromiso que hoy quedó reflejado y plasmado en cada una de esas firmas el compromiso por parte del gobierno bolivariano para con el pueblo venezolano 211 años Venezuela se mantiene invicta el día de hoy celebrando la firma del acta de la independencia así como lo observaron con esta manera yo retorno el contacto a los estudios de venezolana de televisión desde esta caracas heroica desde la cuna del libertador así como hace 211 años se sigue retumbando todos y cada uno de los cimientos de nuestra patria grande para decir que somos libres independientes y soberanos hace 211 años se pararon frente a Vicente en Paran con todo lo que era el comienzo de una campaña heroica que nos hizo libres desde 19 de abril de 1810 hasta el 24 de junio del año 1821 11 años después se coronó Carabobo por eso es una rebeldía bicentenaria y a partir de hoy este fuego patrio a la cuna del libertador y bien atentos porque entre hoy y mañana van a salir las 24 antorchas que van a recorrer Venezuela entera 335 municipios 1121 parroquias y al mismo tiempo todas las comunas que están consolidadas en nuestro territorio ¿para qué? para mostrar que es la rebeldía bicentenaria que es la pasión patria la que nos identifica pero vamos a recordar un trabajo especial que ha realizado nuestro compañero Gregory López acerca del 19 de abril fecha emblemática porque es la génesis de la revolución independentista que hace 211 años se paró entre un imperio que era el más poderoso de la época y que ya tenía 300 años de dominación y de saqueo en nuestro territorio para decirle no más nunca un imperio nos va a dominar silencio silencio escúchenme por favor ¿están vuestras mercedes contentos conmigo? ¿quieren vuestras mercedes que yo los gobierne? pues yo tampoco quiero la independencia de Venezuela se inicia en Caracas el 19 de abril de 1810 cuando un grupo de criollos caraqueños aprovechó su deseo de libertad y con un argumento de que en España estaban mandando un francés para convocar una reunión de cabildo y proclamar un gobierno propio hasta que Fernando VII volviera al trono de España el encargado de la Capitanía General de Venezuela Vicente Empara no estuvo de acuerdo con esto y cuando desde la ventana del ayuntamiento le preguntó al pueblo que se había reunido en la Plaza Mayor hoy Plaza Bolívar el presbítero José Cortés de Madariaga le hizo signo a la multitud para que contestaran que no y eso fue lo que ocurrió Emparan dijo entonces él tampoco quería mando renunció y se fue a España con sus colaboradores se había iniciado la independencia de Venezuela Simón Bolívar lo dijo de esta manera el 19 de abril nació Colombia hoy podemos decirlo con el padre Bolívar presente con nosotros hoy el 19 de abril nació la patria grande que aquí está hoy más viva que nunca que viva la patria grande que viva nuestra América que viva nuestros pueblos que viva nuestros soldados verdaderos los antecedentes de esta insurrección del pueblo que cansado del yugo español decidió poner fin al mandato español en suelo caribeño se hallan en la conspiración de Gual y España en 1797 la expedición libertadora de Francisco de Miranda en 1806 y la conspiración de los matuanos de 1808 para sustituir a Emparan se nombró la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII las primeras medidas que se tomaron fueron liberar el comercio exterior prohibir el comercio de esclavos negros crear la sociedad patriótica para fomentar la agricultura y la industria así como la academia de matemáticas para obtener el reconocimiento internacional se enviaron varias delegaciones que recorrieron el mundo entre ellos Mariano Montillas y Vicente Salias el creador de la letra del himno nacional a Curazao se comisionaron a Londres al coronel Simón Bolívar a Luis López Méndez y Andrés Bello finalmente a los Estados Unidos enviaron a Juan Vicente de Bolívar don Telésforo Orea y don José Rafael Revenga adicionalmente la Junta Suprema se dirigió a todos los otros ayuntamientos de América para que siguieran el ejemplo que Caracas dio uniéndose a este movimiento se convocaron a elecciones para el mes de noviembre a fin de elegir representante al primer congreso de Venezuela el cual quedó instalado el 2 de marzo de 1811 con los diputados electos de 7 provincias Caracas Marinas Humanas Barcelona Margarita Mérida y Trujillo las provincias de Guayana Maracaibo y Coro no asistieron por permanecer fieles al gobierno español se cumplen 211 años 211 años del grito de libertad del grito de independencia de Caracas el ejemplo que Caracas dio de los mulatos de los zambos de los mestizos de los blancos criollos del pueblo que fue macerando su espíritu y su esperanza de libertad e independencia hace 211 años un 19 de abril el pueblo de Caracas echó al capitán general de la colonia del colonialismo del imperio español este fue el congreso que adoptó por primera vez la bandera de Venezuela utilizando la misma que introdujo Francisco de Miranda en su expedición de 1806 añadiendole en la franja azul 7 estrellas una por cada provincia representada buscando el esquema de 3 poderes separados se creó una alta corte de justicia presidida por Francisco Espejo y para el poder ejecutivo se designó un triunvirato formado por Cristóbal Mendoza Juan Escalona y Baltasar Padrón es así es así como el trujillano Cristóbal Mendoza se convierte en el primer presidente de Venezuela Simón Bolívar el padre dijo un día Venezuela nació en un vivac aquí estamos juntos y somos hoy ya de nuevo una sola cosa civiles y militares unidos el pueblo y su fuerza armada garantizando la independencia venezolana la independencia de la patria más nunca Venezuela será colonia yanqui ni colonia de nadie llegó la hora definitiva de nuestra verdadera independencia 200 años después en esta plaza Bolívar antigua plaza mayor fue donde se gestó la independencia de Venezuela que labró los caminos para la libertad y unión de Latinoamérica hace 211 años Venezuela inició un camino de victoria y rebeldía dejando un mensaje claro en el mundo el de no ser colonia de ningún imperio en la cámara de José Gregorio Bolaños y en asistencia de Edgar Mata Gregory López la noticia excelente trabajo que ha realizado nuestro compañero Gregory López que recaba todo lo que fue esa campaña heroica desde el 19 de abril del año 1810 hace 211 años hacia Carabobo por ello es la rebeldía bicentenaria fueron 11 años desde aquella declaratoria de grito de independencia hasta la victoria definitiva para nuestra segunda república que fue Carabobo Carabobo la grande para la patria grande para Colombia que realmente involucraba a todas y cada una de las naciones que hoy están navegando transitando de forma independiente pero que hace 200 años fueron libres gracias a Venezuela gracias al libertador Bolívar y gracias al ingenio de nuestros libertadores que emprendieron una campaña heroica valiente contra el peor de todos los imperios así que es una fecha patria fecha de celebración fecha que nos involucra a todos los patriotas indistintamente nuestro tinte político estamos hablando de la patria y allí estamos inmersos todos así que bien atentos a lo que va a ser este 19 de abril para comenzar la semana que es radical por cierto semana radical en el esquema 7 más 7 cualquier otro hecho informativo destacado de esta rebeldía bicentenaria de este gran Carabobo 200 se lo contaremos por nuestra pantalla feliz amanecer y feliz inicio de semana y feliz en el próximo